Gracias por acompañarnos en esta edición de jueves 9 de febrero de 2023. En segundos te contamos las noticias más destacadas para hoy. Les saluda Wilmer Madrigal y a continuación estos son nuestros titulares. Destierran a 222 presos políticos de Nicaragua, entre ellos exfuncionarios y simpatizantes sandinistas. Se desconoce el paradero del obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez. Además, 39 presos políticos continúan detenidos. Estados Unidos asumirá costo básico de la vida de los 222 presos políticos desterrados de Nicaragua. Asamblea Nacional reforma artículo 21 de la Constitución Política para despojar a presos políticos de su nacionalidad. Al detalle con nuestras informaciones, el Complejo Judicial de Managua informó este jueves a través de una conferencia de prensa sobre la deportación de 222 personas presas políticas acusadas bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, anulando de forma permanente sus derechos civiles y políticos. Asimismo, notificaron que estas personas fueron declaradas traidoras a la patria y sancionados por diferentes delitos graves. Entre las personas excarceladas están líderes estudiantiles, gremiales, políticos y religiosos, además de exfuncionarios y simpatizantes del régimen como el chino Enoch, Roberto Larios, Moisés Astorga, entre otros. Y avanzando con más información, la madrugada de este jueves se conoció que el jerarca católico de la diócesis de Mata Galpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, fue sacado de la residencia en la que se encontraba detenido. Principalmente se esperaba que su nombre se encontrará dentro de la lista de los 222 presos políticos desterrados. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero. La Conferencia Episcopal de Nicaragua tampoco ha emitido ningún comunicado. Además, se conoció que al menos 39 personas presas políticas continúan detenidas en los diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua. Y avanzando con más, la administración del presidente Joe Biden de Estados Unidos anunció a través de una nota de prensa que el régimen de Daniel Ortega decidió de manera unilateral expulsar a 222 presos políticos de Nicaragua hacia los Estados Unidos, por lo que el gobierno estadounidense facilitó el transporte y la entrada al país. De igual manera, señala que están brindando atención médica de emergencia y provisional de artículos de atención esencial y apoyo a corto plazo de su llegada, incluso los costos básicos de la vida y apoyo al seguimiento psicosocial. Y avanzando con más información, la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó en primera legislatura la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que todas las personas acusadas de traición a la patria perderán la condición de nacional. La iniciativa fue enviada por diputados del FSLN a la Asamblea, con carácter de urgencia y aprobada, con 89 votos. De esta manera hemos llegado al final de este espacio informativo, recordándoles que pueden dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios. Desde Radio Darío exigimos la liberación de los más de 39 presos políticos que continúan detenidos en los diferentes sistemas carcelarios de Nicaragua. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!